Hola, yo me llamo Daniel Fernández Vera y soy representante del Grupo B de mi escuelita La Merced. Y yo estoy en tercer grado y mi profesora es la profesora Frida Hurtado Carrasco. Yo estoy en el concurso El Perule, por lo tanto he tenido que hacer mi bitácora. Mi bitácora, en un principio la bitácora sirve para registrar los datos de los libros que has leído. Yo mi bitácora lo hice con cartón forrado con corrupción. Yo hice este dibujo. Adentro de mi bitácora están mis datos personales y hay una frase. Leer es soñar con los ojos abiertos. El primer libro que he leído es El Estofado del Lobo. Su autor es Keiko Kassa. El segundo libro es El Caracol y el Rosal. Su autor es Hans Christian Andersen. El tercer libro que he leído es Lala, la sin pies. Su autor es Pilar González Vigil y su ilustrador es Nátaly Seguro Aliaga. El cuarto libro que he leído es El Lobo y los Siete Cabritos. Su autor es Jacob y Wilhelm. El quinto libro que he leído es El Sodo enamorado de la alumna. Su autor es Kucha de Agla Hidalgo y su ilustrador es Nátaly Seguro Aliaga. El sexto libro que he leído es La Caperucita Roja. Su autor es Ariana Candei y su ilustrador es Daniel Jodward. El séptimo libro que he leído es De Cría a Tiburón. Su autor es Camila de la Bedoyere y su ilustrador Melisa Alaverdi. El último y el que más me ha gustado es Intimpa, El Árbol del Sol. Su ilustrador es Kucha de Agla Hidalgo. Este libro yo lo leí el 2 de septiembre de 2023. Este es mi dibujo. Los personajes de este cuento son el árbol de Intimpa, el colibrí, la guayata, el sordillo, la taruca, el niño y el hombre. El que más me gustó era la guayata, ya que la guayata es un ave que es blanco con manchas negras. Estas patitas son rojas y viven parejas. Si una se muere, la otra también se muere, pero de pena. Y acá lo que me llamó la atención de este cuento es la parte, yo pensaba al principio que iban a comer, iba a desaparecer el árbol de Intimpa, pero al final lo salvaron. Y antes de leería el texto yo pensaba que el árbol de Intimpa crecía con el sol, pero al final no fue eso. El final fue que el árbol de Intimpa estaba llorando, llorando porque lo quemaban, lo quemaban. Y un colibrí llegó y le preguntó, ¿por qué lloras? Y después el árbol de Intimpa le respondió, lloro porque cortan mis ramas, queman mi tronco y porque pronto desapareceré. Y los nevados ya no veré. Y cuando caigan las lluvias, el pueblo del niño ya no protegeré. Y con esas palabras, esas palabras llegaron hasta el oído del hombre, que dejaron de cortar las ramas, los troncos quemar, y ya no hicieron eso. Lo que me llamó la atención, ya he dicho, la reflexión de este cuento es que ellos estamos cuidando la naturaleza y nosotros también tenemos que hacer eso. También tenemos que ser solidarios y trabajar en equipo. Las recomendaciones que yo te recomiendo mucho que leas este libro porque es muy interesante y te enseña a ya no contaminar. Otra cosa es que el árbol de Intimpa anteriormente se usaba como árbol de Navidad. También hay muchos árboles de Intimpa, bueno, había, ahora ya casi no hay, en las faltas del cerro Ampay. Y yo me he sentido muy feliz, bueno, muy triste al principio del cuento, porque pensaba que iba a morir el árbol de Intimpa, pero al final no murió y sobrevivió el árbol de Intimpa. Y lo que sobrevivió ayudaba mucho al bosque de Intimpa a que ya no cortaran las ramas. Y al final me sentí muy feliz por eso. Y también les digo que yo como niño voy a plantar plantas así para que crezcan y vivan felices, ya que ellos también son seres vivos. Y también les digo que puedan hacer eso. Mira, digamos, si cortan un árbol, planten dos en su lugar. O también si cortan dos árboles, planten cuatro. Así que con esto ya estoy cerrando el video. Gracias por escucharme. Mi última frase motivacional. Si quieres una aventura, lánzata en lectura. Muchas gracias. Bye.